Hola, soy Nicole Cabrera, enfermera de acá del Sesón de San Vicente de Tahuatahua, encargada de la visita a pacientes COVID. En esta oportunidad les voy a enseñar cuál es el lavado correcto de manos que deberíamos realizar en nuestras casas luego de haber usado el alcohol gel por unas dos a tres veces. Lo primero que debemos hacer es mojarnos las manos antes de poder echarnos el jabón. Luego de lavarnos las manos nos vamos a echar jabón y vamos a generar la mayor cantidad de espuma posible. Es importante que nos lavemos bien entre los dedos que ahí se genera bastante acumulación de bacterias y virus que podamos tocar en los distintos elementos. Lo importante es solo lavarnos las manos por arriba, por la parte del dorso y las palmas. Lo ideal también entre las uñas si tenemos alguna escobilla con la que podamos limpiarnos las uñas sería ideal. De lo contrario podemos hacerlo así. Luego de generar alta espuma y lavarnos las manos por todas partes vamos a generar solamente el enjuague. Así. Nos limpiamos bien, nos sacamos el jabón igual entre los dedos para no generar lesiones, heridas en estas partes. Luego lo ideal es no volver a tomar la manilla de nuestra llave. Si tenemos una llave como la que estamos viendo a continuación lo podemos hacer así o si no con papel podemos cerrar arriba. Lo ideal es no secarse con toallas sino que con algún papel observante como la nova por ejemplo y desechar el papel. Nos secamos bien y tenemos nuestras manos listas para poder seguir haciendo nuestras actividades. Lo ideal es que nos lavemos las manos tantas veces como sea necesario y recordar siempre que después de dos a tres usos de alcohol gel en nuestras manos debemos realizar este procedimiento. ¡Gracias!